Bueno, pues hola a todos chicos, soy Bon, bienvenidos a mi canal y bienvenidos a un nuevo vídeo de StarCraft 2. Hoy me apetece traeros, chicos, un... voy a quitar el tiempo, ¿vale? Me parece... me apetece traeros una Villorder Terran muy interesante y que ya os digo que hace mucho, mucho daño a los protos, ¿vale? Entonces, vamos a ver esta replay entre dos pros, son dos pros, aquí tenemos en la parte a Clem, en la parte superior izquierda y en la parte inferior derecha tenemos a Funk, ¿vale? Estamos hablando de dos grandes maestros, o sea que... En fin, a casi todos nos va a servir ver esto, ¿vale? También a los protos para saber un poco cómo pararlo, si es que se puede parar o cómo escotearlo, ¿vale? Bueno, ya sabéis que últimamente el meta del juego en cuanto a protos está en Stalker, porque los Stalkers son un poquito mejores ahora. Pero eso tiene un arma de doble filo. Vamos a ir viendo un poquito la salida, como veis en producción, ¿vale? Pinchamos aquí al Terran y quiero que vayáis viendo todo, cómo lo va construyendo. Fijaros, voy a poner todo el rato aquí la cámara, de momento. Está haciendo un gas, está haciendo la barraca, un supli, no para de hacer trabajadores, ¿vale? La salida es con un gas, tres trabajadores en el gas y una barraca. De momento todo es relativamente sencillo. Sigue haciendo el curros, nunca para de hacer trabajadores. Así es que, de momento, perfecto, ¿vale? No hay mucho que comentar, pero bueno, sí que hay que estar muy atentos. Como veis, saca un Reaper. Estamos hablando de que minuto 1.30 hay un Reaper fuera, ¿vale? Bueno, fuera no, hay un Reaper haciéndose. Que este Reaper le va a servir para scautear. Además, cuando tiene 14 trabajadores, 14 de 16, o sea, cuando tiene 14, es cuando pone el Gol TV, ¿vale? Mejorando el Gol TV, mejorando la antena parabólica para poder tener mulas. Tenemos aquí otro trabajador, en el minuto 1.55, en el minuto 2, más o menos, sacamos un trabajador más y ponemos la segunda barraca. Seguimos con 14, seguimos haciendo trabajadores todo el rato, nunca paramos de hacer trabajadores. Ponemos el reactor en la primera barraca, no el laboratorio, el reactor, ¿vale? Y además tenemos la expansión preparada también. Es muy importante que todo esto se vaya viendo bien, ¿vale? La cola de producción la tenéis aquí y aquí abajo tenéis el Supri, o sea, que podéis ver en la Bill Orders, se ve súper clara, ¿vale? De momento, ojito, que esto es muy importante, valla de ingeniería en construcción, ¿vale? Sobre el minuto 2.30, para que os hagáis una idea. Segundo suple, nunca seguimos haciendo trabajadores como si no hubiera un mañana. Fijaros que tiene 16, 16, no tiene el segundo gas, pero sigue haciendo trabajadores, porque ahora se van para acá. Los trabajadores son demasiado importantes, nunca perdáis, nunca tengáis, bueno, el laboratorio, ponemos el laboratorio en la segunda barraca, también muy importante. Y una vez que tenemos el reactor aquí, en esta barraca, tenemos que hacer todo el rato marines. No paramos de hacer marines, no paramos de hacer trabajadores, echamos mulas, marines, marines. Y ojito a esto, Steampack. En el minuto 3.10, como tarde, tenéis que poner el Steampack. Muy importante para esta salida, chicos. Steampack y otra cosa fundamental en esta salida es el 1 de ataque. Por eso hemos hecho la bahía, ¿vale? Entonces, en el minuto 3.10 tiene que estar puesto el 1 de ataque, mejorándose, y el Steampack, ¿vale? Son dos habilidades que tardan mucho en mejorarse. Seguimos haciendo trabajadores, como veis, no paramos, y tampoco paramos de hacer marines. Seguimos haciendo marines como si no hubiese un mañana. Marines infinitos. Marines infinitos. Es lo que está pasando aquí, ¿veis? Que ya va teniendo una pelotita de marines. Bueno, va a tener el Steampack, el 1 de ataque y unos cuantos marines antes de ir a atacar. Seguimos haciendo trabajadores, supli para no estar en supli block. Y bueno, el tema de la fábrica y la barraca es porque no siempre vais a ganar una partida de un ataque. Es imposible, y más estos niveles. Así que lo que tenéis que intentar es hacer el máximo daño posible. Le he visto el Observer, así que bueno, va a gastar un Scan, sí, gasta un Scan en matar a ese Observer. Bueno, de momento todo normal. Tenemos aquí, fijaros, tenemos 15, 16 marines y un Marauder, y al 4,45 se va al ataque con el Steampack y el 1, ¿vale? El 1 de ataque. El 1 de ataque y el Steampack, que está a punto de terminar, si cuando llegue ya va a estar hecho el Steampack. ¿Vale? Y yo quiero que os fijéis en este ataque, ya ha estado muy clara la Bill Order. Era a principio con un gas, barraca, luego la expansión, la bahía, en fin. Ha estado bastante claro, podéis echar para atrás el vídeo para volver a ver la Bill Order, cómo es exactamente. Pero está muy clara, aquí abajo tenéis el Supply, y aquí habéis visto cómo ha sido haciendo todo, y aquí la lista de producción, así que no hay problema. Fijaros, con esta pelotita que a lo mejor os parece poco, que aquí hay 17, 18 marines y un Marauder, va a cancelar esta. Mira, fijaros, Steampack, fijaros los Steampack, cómo tienen que huir, cancela la tercera, hace un pequeño push. Fijaros, eh, fijaros, que parece que hay un montón de Stalker, pero es que los Stalker no pueden hacer nada contra estos marines, chicos. Es que es brutal, Steampack y un 1 de ataque, fijaros, fijaros cómo caen, y eso que está jugando contra otro pro. Ya lleva 5 o 6 sondas muertas, la ha cancelado la tercera, 8 sondas, aparte que se ha cargado un montonazo de Stalker, 9 sondas. Bueno, ha perdido 9 sondas, unos cuantos Stalker, y le ha cancelado, y le ha denegado la tercera. Y eso que estamos hablando de que este Protoss es un Protoss maestro, gran maestro, o sea, que es un pro, digamos. Entonces, ¿qué pasa? Que, bueno, mientras hemos atacado, lo que pasa es que esto ya es de mucho más... Normalmente, a partir de oro, platino, esa salida lo que va a hacer es que ganéis directamente contra el Protoss. Pero cuando jugáis contra alguien superior, cuando estéis atacando, tenéis que poner la tercera, ¿vale? Y seguir haciendo tropa todo el rato. Además, es que fijaros, ahora resulta que tenemos aquí 2 medevac, tenemos el mismo ataque, solo que ahora tenemos 2 medevac disponibles, para además curar a las tropas, que eso ya sí que nos da un plus, un plus increíble. Y como veis, los Protoss es que van a Stalker ahora, supongo que no será todo. Dios, ahí le ha pillado, ahí en las sombras. Bueno, ya estamos viendo la replay normal para que veáis. Una partida siempre termina o siempre la encauzamos en función de cómo abrimos, de cómo hacemos el opening, cómo hacemos la primera fase de la bill order, ¿vale? Esta bill order ha sido súper agresiva por parte del Terran, pero es que es agresiva, pero además es que es súper económica. Tiene tercera, nunca deja de hacer trabajadores, tiene las mejoras, tiene todo, o sea, no es un simple rule de marines. Aquí está intentando focusear la tercera, pero como veis, otro Stalker fuera. Y ahora tiene medevac, lo que puede hacer, ¿qué es? Directamente lo que puede hacer es volverle logo con el tema de los drops. Bueno, el Protoss lo está haciendo también muy bien, igualmente, estamos hablando de que son gente muy buena. Y bueno, ojito que aquí tenemos un drop de 3 medevac. Bueno, lo que pasa es que si os fijáis, el ejército se lo está llevando súper lejos con este marauder, y ahora van a venir las rebajas por aquí. Está volviendo ya, menos mal. Y bueno, a ver qué tal se da este drop. Como veis, ya todo el rato va a tener la ventaja el Terran, solamente por esos curros que mató al principio y denegar esa tercera. Pero aquí tiene un importante... Ojito que tiene una mina puesta. Tiene una mina puesta, es inmortal, va a caer. Aquí está perdido una cantidad de 17 sondas, ha perdido 17 sondas, esto es una locura. Además hay una mina puesta ahí. Fijaros, fijaros. Vale, no ha podido desplantarla, se va, ha hecho mucho daño, no ha perdido las madres, ha salvado dos unidades, 17 sondas menos. Y fijaros qué tropón tiene aquí otra vez. Junto con dos liberadores encima. Tiene la tercera perfectamente droneada. Eso ya, chicos, ya depende un poco de vuestra habilidad, tener las bases droneadas a la vez que se ataque y todo este rollo. Pero lo importante es, ya os digo, chicos, al principio, ese ataque de salir de casa, minuto 4 o 45 creo más o menos, salir de casa con 16 marines al 1 de ataque y con steampack. Eso es, a un protos, eso lo destruye, tíos, lo destruye. Y encima, si sabéis hacer el hit and run bien, o sea, el pegar y olpear y moverse, pegar y moverse con steampack. Yo, si fuera terra, me prendería esa salida ya, porque a mí se me da genial el tema de mover, disparar y mover. Y, madre mía. Vale, pues tenemos aquí otro engage, como veis, aparte de la partida la vamos a ver entera, si os parece. Pero bueno, yo quería enseñaros ese opening, como veis, ahora mismo es infumable el daño que está haciendo el terra con el MM. Y a pesar de que el protos es que se está defendiendo como gato panza arriba, la tienen los colosos, pero los colosos sin nada delante es directamente GG. Vale, chicos, no pueden hacer nada contra los colosos, aunque están las ondas pegando. Bueno, ya llevamos otras 13 sondas destruidas. Se vuelve a bajar desde ahí, se vuelve a posicionar. Y me temo que no va a poder, además viene una mina y un marine más, 15 sondas menos. Esto es una locura, esto es una locura. ¡Dios! Esa mina se ha cargado 200 sondas. Madre del amor hermoso, chavales. Bueno, chicos, pues nada, espero que os haya gustado este vídeo. Dejadme en la caja de comentarios si por un casual os ayuda o os sirve. Yo creo que es una salida súper, súper, súper agresiva y económica a la vez. Es que es súper buena, es una salida increíble. Lo malo, pues que si el protos te hace un proxy de oráculos, por ejemplo, es que tienes también la bahía. Nada, no he dicho nada, porque tienes la bahía de ingeniería. En un momento dado puedes hacer una torreta también. No sé, yo veo una salida contra protos súper, súper completa. Lo digo en serio, súper completa. Simplemente tenéis que practicarla y tener bien los timings, porque si no os puede fallar. Y si llegáis muy tarde ya sí que el protos se va a defender, ¿eh? De todas formas, si vais y agredís y no hacéis daño, o veis que no podéis hacer daño, os vais para atrás y punto. Y seguís teniendo un ejército disponible para luego. Bueno, chicos, en cualquier caso, espero que os haya gustado. Si es así, ya sabéis, dadle al like, suscríbanse. Fuerza y honor en vuestra vida, chicos, y nos vemos en los próximos vídeos. Adiós. 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 Adiós.